No te escondas, no me vienes, pues baby te amo, te amo, te amo Podría decirme que no te necesito, podría tratar de huir de la realidad No te escondas, no me vienes, pues baby te amo, te amo, te amo Que a mi arriba hago si me quedara, no me empujes por favor Es el riesgo que voy a tomar por tu amor En quien tienes y yo estoy contigo, alguien te sostiene cuando me dejas ir No te escondas, no me vienes, pues baby te amo, te amo, te amo Podría decirme que no te necesito, podría tratar de huir de la realidad No te escondas, no me vienes, pues baby te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo